Música Este año estamos festejando la 15ª edición del Festival Internacional de Cine y Derechos Humanos y el enfoque que hemos escogido para esta nueva edición es Transformarte, Arte por la Transformación Social ya que consideramos que todo el arte en sus formas y por supuesto sobre todo el cine son un medio muy importante para el cambio social y por lo tanto esta edición está particularmente dedicada en homenajear a todas las artes que nos acompañan dentro de un proyecto como el Festival de Cine y Derechos Humanos que viene de hace mucho tiempo y se sostiene gracias a la colaboración, a la participación y la pasión sobre todo de mucha de la gente, desde los realizadores a los mismos actores sociales que permiten que un cine crítico de calidad pueda llegar realmente a generar una transformación dentro de esta sociedad en la que vivimos. Nosotros partimos del presupuesto que el cine es realmente una herramienta fundamental para poder generar un cambio social no solamente dentro de lo que son los espectadores presentes en sala sino de todas las historias que desde lo particular se convierten en un mensaje universal a través de cierto cine que plantea desde lo social y de una forma crítica un mensaje mucho más profundo que nos abarca desde el concepto de que los derechos humanos ya no son solamente relacionados con la memoria que sí por supuesto nos permite construir una historia, una identidad y sobre ella nos basamos pero sobre todo nos plantea como ciudadanos en una sociedad en donde todos los días nuestro accionar puede modificar la realidad. Así que invitamos a que el cine no sea solamente una forma pasiva de espectador sino buscamos películas que realmente puedan generar un cambio positivo y generar nuevas iniciativas también de parte de lo que son las personas que a la hora de visionar una película en un cine con la participación de otras figuras y personas que estén viviendo en realidad en carne propia ciertas historias puedan generar un cambio. El cine que proponemos dentro del Festival Internacional de Cine y Derechos Humanos es un cine crítico de calidad que en este caso se base sobre todo sobre el arte como transformación social. Vamos abarcando unos 24 países y dentro de ellos hay una programación de lo más extensa que va desde países del Medio Oriente por el cual tenemos un foco especial así como Saharabi que es uno de los focos que hacemos este año en colaboración con Cine Fértil el Festival de Cine Árabe también sobre temática palestina y además tenemos una gran presencia dentro del Festival de Películas Internacionales desde Asia, también Latinoamérica por supuesto así que hay una propuesta de lo más variada y que va también tratando temáticas diferentes que responden a las secciones del Festival que son desde pueblos originarios, ambiente, infancia y juventud, migrantes, panorama y también miradas de género, diversidad sexual dentro por supuesto de memoria son algunas de las secciones más destacadas de esta edición.